Música Estaba el señor Don Gato Sentadito en su tejado Maram, miau, miau, miau Sentadito en su tejado Ha recibido una carta Que si quiere ser casado Maram, miau, miau, miau Que si quiere ser casado Con una gatita parda Sobrina de un gato pardo Maram, miau, miau, miau Sobrina de un gato pardo Al recibir la noticia Se ha caído del tejado Maram, miau, miau, miau Se ha caído del tejado Se ha roto siete costillas El espinazo y el rabo Maram, miau, miau, miau El espinazo y el rabo Ya lo llevan a enterrar Por la calle del pescado Por la calle del pescado Maram, miau, miau, miau Por la calle del pescado Al olor de las sardinas El gato ha resucitado Maram, miau, miau, miau El gato ha resucitado Con razón dice la gente Siete vidas tiene un gato Maram, miau, miau, miau Siete vidas tiene un gato Estaba el señor Don Gato Sentadito en su tejado Maram, miau, miau, miau Maram, miau, miau